qué tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte podes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima en combate complementario categoría welter y a seis asaltos se enfrentan en el rincón azul quien acusó en la balanza 67 kilos exactos 67 con un récord de 28 peleas 9 ganadas 16 perdidas 3 empatadas una ganada ganada por noca es oriundo de la plata provincia de buenos aires rodrigo rodrigo nahuel escasena en el rincón rojo quien ayer dio 66 kilos 750 6 6 7 50 con un récord de 10 peleas 7 ganadas 3 perdidas 4 de ellas ganadas por noca es oriundo de ranchos provincia de buenos aires erradicado en la ciudad de mar del plata santiago damián sánchez primer round un santiago damián sánchez el tren venía de una buena racha hasta que se topó con el rateca sánchez en lo que fue su última pelea el 3 de septiembre el 6 perdió por descalificación en cuatro asaltos escasena también perdió en su última presentación en río ceballos por puntos en seis vueltas frente a william herrera el 26 de diciembre del año 2020 toda la temporada 20-21 sin combate y además que viene de cuatro derrotas consecutivas comenzó a darse seis rounds o menos bueno el finito escasena de pantalón azul un buen cross el tren sánchez pantalón negro buena pesta con detalles grises y dorados un buen boleado una actividad trae escasena que ahí acierta el 1-2 buen combate al lado de sánchez que tuvo actividad bastante regular en 2021 preciso por ahora con la izquierda el finito el club y ya el vira muy bueno buena perca escasena muy bueno rozó a sánchez pero llegó izquierda por izquierda quiere combinar un cuerpo el de ranchos no llega parejo ahora tocando con la izquierda al cuerpo de nuevo pasa a la derecha la gente lo alienta sánchez es el que representa a Mar del Prata al gimnasio del Ciro Acosta que buena mano que asume el centro del cuadrilátero la iniciativa vamos a ver si le queda grande este round cross de izquierda pelea clave para los dos excelente aunque escasena está más acomodado al papel de probador domina el combate las peleas del finito suelen llegar a la distancia hay sánchez conectando a la derecha los manos bajos aguantó bien las cuerdas escasena que quiere salir con la combinación muy bien buena derecha buena de nuevo por parte de escasena pegó un poquito por debajo de la línea del cinturón al límite hizo levantar el upper cut el tren se mueve mucho el local el nuevo local es Santiago Sánchez o Damián como le gusta que lo llamen por momentos le cede la iniciativa a escasena bueno no termina de adueñarse excelente ahí va con todo haciendo no la su apodo Sánchez castigando hilo a escasena llegó bien con la derecha también con la zurda resisten las cuerdas el platense quiere contestar pero desató el vendaval el pibe de ranchos y el árbitro hace una cuenta no lanzaba golpes primer momento de quiebre entendió que estaba bastante permeable en defensa un buen round muy bien segundo finales del asalto inicial tampoco hubo un golpe claro no hubo un desborde potente si muy bien cantidad de golpes buena izquierda de escasena excelente que arranca la pelea cuesta arriba Sánchez con dos zurdazos y la derecha Campana se acabó el round número uno segundo round segunda vuelta relata Marcelo González comenzó el jueves en Madrid victoria de Sergio Maravilla Martínez puntos 10 unánime al británico McCauley McGowan algo amplio lo derribó dos veces y hizo el título no paro arranca Sánchez con todo tira cantidad de golpes buena izquierda hace cintura escasena pero Sánchez está muy brevemente y la gente lo apoya lo aplaude lo alienta le falta puntería de cualquier forma Sánchez tira cantidad de golpes pero en proporción de aquello que lanza y conecta y escasena tiene que contestar porque corre el riesgo de acuerdo a lo visto en el primer asalto de parte del árbitro Larrea tiene que interpretar como se desenvuelve el árbitro que de inmediato le realizó la primera cuenta buena izquierda abajo de escasena lo digo porque hasta ahora nunca perdió antes del límite el finito de la plata que ha ganado una por knockout de sus nueve cruz de derecha también tiene tres empates cruz de izquierda el último éxito de escasena data de octubre de 2019 genial cuando le ganó por puntos en los hornos al veteranísimo Leonardo Cáceres domina el combate 1-2 de escasena el upper cas fallido cruza a la derecha y combina al cuerpo Sánchez le va a meter ráfaga de golpes de nuevo con escasena en las cuerdas buena por acá el cruz de derecha otra derecha más aguantando escasena le pone el rostro puede pagar cara la derrota pero es peligroso para el finito en la guardia las manos la zurda en punta ahora trabajando por parte del platense falla a la izquierda del tren buena combinación y derecha de escasena excelente upper cas lo deja hacer ahora Sánchez gancho de izquierda vamos a ver que hace con la iniciativa gancho de izquierda de escasena gancho de derecha retrocediendo ahora el de ranchos se come la zurda del platense lo domina una derecha muy recia de escasena y a partir de allí Sánchez paró el vendaval y comenzó a boxear en retroceso en retroceso en el momento no sentido comodidad con el rol de favorito y protagonista Sánchez es un hueso duro de roger escasena lo está demostrando de nuevo busca Sánchez al cuerpo también a la cabeza hace cintura al finito se queja de un golpe en la espalda fallo fallo todo lo que tiró ahí en ese ataque el tren Sánchez campana se acabó el segundo tercer round en el 2014 frente a Oscar Coquiz comenzó knockout técnico en la primera vuelta corrige un usuario en redes y tiene razón que Loche con Aníbal Dilela pelearon en el estadio Bristol me acordaba de la última pelea de Palma antes de pelear por el título mundial ante Totaro que también fue un dolor de cabeza como fue Dilela para Nicolino y ahí quizá haya venido mi confusión arranca la tercera vuelta Escasena con la izquierda se mueve Sánchez recibe la derecha Delfinito en plena frente llegó esa mano de Escasena ya se viene el primer título de la noche Muñoz contra Silva Sudamericano Super Mosca muy bueno un título y una categoría con una historia más corta pero que tuvo como primer campeón al gran Gustavo Vallas zurda arriba de Sánchez cuando se animaba al ataque Escasena llegó al izquierdazo el peleador local parejo 1-2 de Escasena es preciso cuando tira a la derecha al finito tiene oficio recordemos que tiene más de un año de la actividad le falta ring excelente yo he visto en sus 16 derrotas un par de fallos injustos por eso es un muy buen examinador y en tantas fojas de boxeadores hemos apreciado lo mismo llegó Sánchez recién con la derecha claro 1-2 de Sánchez se dio a tiempo el finito excelente ahora lo va a buscar Escasena Sánchez necesita la victoria luego de esa derrota por descalificación ante Arrateca Sánchez que también fue una guardia porque pasó malos momentos Sánchez en esa pelea previo a eso venía de ganarle a Jonathan Ruiz y a Walter Dario Díaz buena derecha de Escasena excelente y otra más no debe permitirse esas lagunas esos huecos en el boxeo del tren porque hay polmillo largo en Escasena el lagunero Sánchez que domina no es constante en su actividad en su presión en su ataque y eso ante un hombre con mucho oficio es un pecado mortal se diga que Escasena no tiene poder en los nudillos un buen round pero sabe aprovechar situaciones favorables ahí tocando de afuera lo vuelve a intentar con la izquierda Escasena muy bien centro del ring para él últimos 10 segundos de derecha arriba Escasena y el gancho de izquierda que llega por parte del finito que ahora aguanta las cuerdas mete una contra certera de derecha cuarto round comenzó para ver a Silva y claramente al hombre local un buen pro Franco Acosta Kevin Muñoz va a defender el título sudamericano a continuación categoría super moscas el noveno campeón en la historia de ese título cuando arranca Sánchez tratando de lavar un final bastante flojo que tuvo se olvida donde ponerle el bucal en la salida la acción continúa estaba tratando de enfocarse nuevamente en pelea el pibe de ranchos Escasena con la izquierda dos veces muy bueno muchos momentos de pausa y de golpe se aprieta el acelerador del tren y va con todo Escasena que ahí recibe una contra de izquierda falla la derecha empulosamente trabaja con los ojos bien abiertos Escasena pensando la maniobra cuento que de derecha de Escasena utilizando y siendo conocedor de sus recursos y de sus falencias también otra derecha más de Escasena está muy preciso con esa mano pero ahora trabajando ya cross de izquierda se entusiasman en la esquina de Escasena su técnico Portilla por eso la rea lo recombino domina el combate está en el mismo rincón en el que echaron el otro día a Pato Tedesco en la pelea de Martín Rocha ahí va Sánchez muy bien sin la vemencia y el estado físico de los primeros asaltos excelente se toma vacaciones licencias Azurda de Escasena llegando de nuevo busca el cuerpo cruza la cabeza de Sánchez gancho derecha cruzado derecha ante esta Escasena buena guardia que también tiene sus pausas no puede sostener un ritmo constante el finito la pelea la ubicó protagonista en los primeros 30 segundos a Sánchez excelente aperta llaveando Escasena le habrá pesado eso los dos están resoplando la noche está bastante pesada gancho derecha y quedan dos vueltas otra Azurda más del finito menos de un minuto para que tenga el cuarto round busca el cuerpo con la derecha el tren y Escasena lo sorprende con la derecha boleada increíble como no la pudo evitar Sánchez un buen round ahí va atacando derecha al cuerpo atención entra Stavillo Escasena pero fue golpe bajo muy bien 22 segundos le quedan al round excelente la pelea la pelea en un va y ven ahora Casena caminando hacia adelante alguien tiene que cerrar el gancho de izquierda de Casena otra vez el gancho surdo pasa Sánchez con su mano izquierda final de la vuelta quinto round a Sánchez que nervioso que debe estar claro pelea el hijo en un rato bueno arranca el quinto salto un buen tro un peleón que reemplaza a otro peleón Silvana se cayó el gallo Estrada por covid y lo reemplaza Julio César al Rey Martínez otro mexicano para enfrentar a Román González el chocolatito esto será el 5 de marzo en San Diego, California peleón va buscando Sánchez el áperca de Casena a veces tira golpes están fuera de todo manual Escasena como es ascendente que sorprendió a Sánchez que busca con esa ráfaga de golpes muy bueno cuyo poder desapareció se extinguió a medida transcurrió transcurrió la pelea ahora amaga con volver parejo trabaja espaciado el hombre de ranchos parejo toca bien con izquierda Escasena con la derecha Escasena con la izquierda que buena mano descendentes de Sánchez hace cintura Escasena falla la zurda el tren Sánchez cross de derecha cross de izquierda cross de izquierda el finito excelente ahora está él en una laguna tira dos o tres manos y luego se lo queda lo espera a un Sánchez que tampoco aprieta demasiado el acelerador toquetea Sánchez por momentos se saca las combinaciones de encima pero le falta dar profundidad recorrido esa cadera ese hombro siete victorias tres derrotas para Sánchez cuatro definiciones rotundas para Escasena 9-16-3 el récord con apenas un knockout pero el detalle saliente nunca perdió antes del límite cross de izquierda de Escasena bueno la derecha que queda en el camino Sánchez también falla mucha imprecisión en este segmento de la pelea gancho al cuerpo del platense y en ese terreno en esa parcela de intercambio en la corta quiere sacar provecho Sánchez Maquio el croc de este atrascacena pero también Sánchez en el ataque la domina ambos rincones piden más acción Sánchez y la derecha boleada Edwin Cross de izquierda un buen round el mejor golpe del asalto lo maquio el tren Sánchez en los segundos finales del anteúltimo episodio muy bien en la noche de los dos títulos sudamericano super mosca argentino semicompleto derecha de Escasena surta de Sánchez se va a la vuelta llaveando el visitante campana sexto round Ravilán comenzó muy bien saludos para Ramón Ceresuela hoy se disputa un título que él tuvo un buen trozo un medio pesado nacional también para Marcelo su hijo y entrenador cálido abrazo de aquí hasta Morón buen boleado últimos minutos de la pelea Sánchez buscando llegando con la derecha devuelve Escasena precisa la derecha se estampó clarita en el rostro el favorito el de negro el tren Sánchez ahí suelta Amarras pero sin precisión ni potencia Escasena anticipando con la izquierda buen trabajo el cuerpo combinando la cabeza con la derecha de Sánchez muy bueno Escasena sintió una mano parece tenía un resto físico más también Sánchez lo está empleando en este último giro sí buena derecha de Escasena bajó demasiado la izquierda el de Ranchos y se metió la derecha del platense que buena mano golpe va golpe viene la izquierda de Escasena la izquierda de Sánchez derecha de Sánchez izquierda de Sánchez otra vez soltando lo traba el finito excelente estamos ya en los últimos instantes de la pelea la derecha de Escasena y el gancho de derecha de Sánchez domina el combate boca abierta ha de hacer bastante calor en ese ring en las luces que apuntan a los cuerpos de los boxeadores muy bien el ataque de Sánchez que vuelve a retroceder lo deja hacer al finito gancho abajo derecha en cross por dos veces Escasena que buena maniobra ofensiva metió el finito de la plata y puede cambiar el trámite de la vuelta por lo más claro porque fue una combinación de cuatro golpes netos pero permitida por la inacción de Sánchez que estaba en el ataque bueno retrocedió con el cuerpo laxo y se comió excelente ese combo tremendo menos de un minuto le queda la pelea gancho izquierda le pega las cuerdas Sánchez contesta con la izquierda gancho de la derecha cuando parecía que quería ganar que quería realmente hacerse dueño del combate Sánchez apareció Casena ambos dejando el poco resto que le queda la izquierda del finito la derecha de Casena de vuelta otra surdan job busca Sánchez cintura de su oponente sale por piernas falla el gancho falla el gancho últimos 20 se va la pelea y se viene ya el doble fondo se vienen los títulos en la noche del palacio de los deportes y pegue Sánchez pegue grita la poco alentando local que busca con la izquierda es Casena fallando a la derecha también Sánchez campana 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 final de la pelea amigas y amigos han boxeado 6 asaltos Santiago Damián Sánchez Rodrigo Nahuel Es Casena ambos festejan por anticipado pero la última palabra la tienen los jueces en donde ninguno de los dos pudo realmente apoderarse del combate mentalmente repasamos lo mejor de la pelea primera vuelta en pleno ataque Sánchez e iba a llegar la cuenta de la rea segundo round y otra vez que pasaba el ataque cantidad de golpes poca potencia pero dominaba y gobernaba la vuelta tercer round crecía el trabajo del finito Espacena concentrado con ojos abiertos que iba a empezar a encontrar la distancia cuarta vuelta y otra vez Sánchez en pleno ataque pero esta escena iba a tener la posibilidad de cambiar el trámite de este giro quinto round y los dos más cerrados el quinto y el sexto ya con indicios importantes de la transencia revelarle al último aire y en los últimos tres minutos lo que decía anteriormente la puntería de esta escena la presión y la precisión de estos golpes que marcaron la tendencia de la vuelta número seis después de seis asaltos llegamos a la decisión a través de las tarjetas tarjeta del señor Mariano Páez el señor Ricardo Chacana 59 puntos el señor Ricardo Chacana 59 puntos y medio 55 puntos y medio tarjeta del señor Guillermo Armani 57 puntos y medio 56 puntos ganador por puntos en decisión unánime de los jueces Santiago Damián Sánchez Sánchez no va a pie va en tren recuperó la vía de la victoria punto seis unánime al difícil Rodrigo finito escasena y ahora tiene ocho tres con cuatro knockouts